Hola a todos y a todas, soy Cero Dachan y aquí seguimos el nuevo episodio de la actualidad de Félix Duray a Satorne y a Satorne y a Satorne. En la episodio anterior terminamos el primer juicio, por suerte, porque tuvimos unos testigos muy peculiares, por decirlo de alguna manera suave. Y bueno, lo único que conseguimos fue que se extendiera un poco el tiempo, porque aún no tenemos mucho más en claro. Así que vamos a continuar. No sé cuánto nos llevará a esta investigación, la otra vez nos llevó tres partes, así que no sé cuánto nos llevará a esta. Nick, ¿qué ocurre? Creo que confesarte algo. Soy malísima a la hora de descubrir trucos de magia. ¿Trucos de magia? Sí, los trucos de magia son, por definición, trucos, ¿verdad? Pero yo nunca me di cuenta de que es un truco al verlo, soy malísima para eso. Eso es porque los trucos los realizan profesionales, de forma que no se noten. Pero el truco que me enseñó Perly era increíble. ¿Para él si es un truco de magia? ¿Qué clase de truco? Pues mira, parecía como si se arrancase el extremo de su propio pulgar. ¡Wow! Maya, eres bastante crédula. Ponía el pulgar derecho junto a su mano izquierda, entonces se separaba. Podía moverlo hacia arriba y hacia abajo y todo, era increíble. ¿Qué? ¿En serio? ¿Era algo así? ¿Qué? ¡Wow! ¿Cómo lo haces? Nick, eres como los magos de verdad. La verdad que yo nunca he intentado hacer eso. No sé exactamente cómo se hace, porque tampoco le he prestado nunca mucha atención. ¿Ves? Es que no pillan los trucos de magia, se me da fatal. Especialmente los trucos difíciles, como salir volando en la escena de un crimen. Si sigues tratando de pillar los trucos, le quitarás todo el encanto a la magia. No creo que, tal hablando con Maya, consigamos algo. ¿Siempre hay detención? Siempre hay que ir primero a la detención, porque o está el acusado o no. Y este caso está. ¡Oh! ¡Mis encantos! ¿Nos importaría daros prisa y sacarme de este lugar? Está siendo un poquito más complicado. Hacemos todo lo posible, Max. Aguanta un poco más. Hace un rato vinieron por aquí unas personas de una televisión local. Dijeron que, como soy un mago famoso, querían hacer mi propio especial de televisión. ¿En serio? ¿Qué tipo de especial de televisión? Maximilio Encárcica, la gran escapada. ¿Se metiría en directo? ¡Hey! Seguro que sería un especial de los silente. Pero si hago el especial antes de que me exculpen y nunca me dejaran salir de aquí. Bueno, supongo que sería un añadido innecesario a sus problemas con la justicia. Eso es lo que pensé, pero los de producción ya están trabajando en ello. Si pasa que el fruto de aquí no tendrá otro de medio que significara una huida. Parece muy tranquilo ante la perspectiva. Sí, se nota que está súper tranquilo. No tendría opción. Le sería obligado a un contrato. Así es el espectáculo. ¿Qué tienes tú que contarnos? La noche del crimen no salió volando por los aires, ¿verdad? Todo ocurrió así, Encanto. A la hora del crimen yo estaba sentado en la habitación. Dejé que te pista. Por no mencionar, que volar por los aires no es algo que voy a hacer cuando me apetece. Da igual que lo que diga el payaso con un avión, no fui yo. Max, Max, ¿podría enseñarme el truco para volar? Tendrás que perdonar, Encanto. La diferencia entre los magos y mi tarde de rato es... Y yo es que tengo la... Yo me tengo la boca cerrada. Pues no, te dijiste antes que había con cables. Que era con cables. Nunca enseñé mis trucos, pero te diré algo. Es mucho más difícil de lo que parece. He estado pensando en algo hoy en el juicio. ¿Nos haría de irte a favor? Lo que quieras, Encanto. Hasta, amigo de los demás artísticos del circo. Bueno, pues estaba bien, Lela. ¡Fabuloso! ¡Un gran chiste! ¿Por qué iba a ser mi amigo de este grupo de sopancos? Si no hubiese sido como eres, posiblemente no te habrían culpado de asesinato. Pero... He ganado el escenario del mundo. Tengo el Gran Premio Internacional. ¿Gran Premio Internacional? Los artistas deberían actuar en el escenario del mundo. Pero los artistas de este circo carecen totalmente de ambición. Eso es lo que simplemente no puedo tolerar. Ambición, ¿eh? Algo de lo que Max acaba de decir me ha parecido muy cierto. Oh, mis encantos. Quieren saberlo todo sobre el Gran Premio, ¿verdad? Por eso no estoy con todo eso como cien veces. Así que es un poco aburrido. Necesitamos que tenga que contarlo otra vez más. Lo hemos oído muy bien. Es que estoy harta de contar esas historias. ¿Pero qué puedo hacer? Soy Maximilio en Galáctica. Supongo que puedo volver a contarla. Seguro que estaba deseando contarla otra vez. ¡Voilá! He echado un vistazo a esto. Resulta que iba encima una foto de cuando lo... Lo del Gran Premio. Sí, eso es totalmente normal. ¡Wow! ¡Wow! ¡Cuántas luces! ¡Mira qué escenario tan fabuloso! Se fue el primer escenario sobre el que volé. Volé por encima de todo el público. La gente aplaudida como loca. En aquel momento pensé que podría morir y decir que había muerto feliz. Nunca olvidaré lo que sentí esa noche. Las emociones, la emoción, la ovación. ¡Wow! Por cierto. Creo que todos los artistas deberían poder experimentar esta sensación. ¿O no la pudiera explicar todo eso a la gente del circo? Es increíble, Max. Yo también quiero un trofeo. Oye, Nick. ¿Y si me compras un trofeo? Los trofeos no se consiguen así. Bueno, en realidad sí. Cerca de donde vive mi abuela hay una tienda de trofeos. Encantos, podéis quedaros con esta foto de mi triunfo. ¿Aseguraos? Enseñárselo al resto de integrantes del circo. Mirad y aprender. Eso es lo que debéis decirles. Aprender a acabar en la cárcel. ¿Esto qué es? Parece el hombre sin cabeza. Bueno, veamos. ¿Qué nos encontramos por aquí? Oye, ¿es eso? Pareciendo personal discutiendo. Muy bien. Hagámoslo. ¿Estás listo? Sí. Ah, espera. Deja de engajarte. Vamos a intentar esto de una vez. Muy bien. Adelante. Rema, rema marinero. Rema, rema marinero. ¿Qué estás haciendo? Síguela corriente. Vamos, ya lo sabes. Hago lo que puedo, pero Trilo. Esto nunca va a funcionar. Disfruta siendo tonterías. Algún día tendrás que verte. Va a verte por ti mismo. En fin. Si no puedes ni hacer algo tan sencilla como esto, ¿qué vas a hacer de ti? Hola, Ben. Hola, también, Trilo. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿No viste que estamos en un cursillo de la edad secreta? Justo en la entrada del circo. Lo siento. Cursillo de la edad secreta. Ala. Sí, Trilo no me ha dejado tranquilo desde que hemos probado su nueva idea. Estábamos intentando cantar a la vez para que nuestro nuevo número de Trilo fluir. ¿A la vez? ¿Pero eso es posible? Es increíble. ¿La vez es increíble? Incluso ellos están sorprendidos por la idea. Te lo dije. No son los únicos. Incluso yo estoy sorprendido por tu idea. Y cuando le pides el punto, no será más que una cuestión de práctica. ¿Eso crees? Oh, ¿qué se me olvida? ¿Quería de volverte a esto? Ah, ahí está. Ahora hay que recuperar la idea de volver a intentarlo con Reina. Bueno. ¿Y la esperanza al último sería? Sé que ya has declarado hoy en el juicio. En serio, se me hace siempre tan raro que los juicios sean por la mañana. Y la investigación en el mismo día por la tarde. Es como... Que yo siempre... Tengo la impresión de que es otro día. No sé, nunca se me queda la impresión de que es el mismo día. ¿Quieres hablar sobre la que vivimos, verdad? Sí. Bueno, primero creíamos que era el viejo. Por la forma de caminar y actuar, ¿verdad, bien? Eh, oh, sí, así es. No nos saludamos y no nos respondió. Por lo menos será que ha llevado puestos llamativos símbolos. ¿Qué habrías pensado si no hubiera llevado esos símbolos? Eh, ¿qué te parece, men? ¿Qué? Oh, eh... Habría pensado que era el jefe de pista. Eh, que hay algo que no concuerda. Me pregunto que vieron en realidad. ¿El jefe de pista con la ropa de... Max? Esperaba poder preguntarte sobre Regina. Bueno, con... Voy completamente en serio con ella. Por eso la estoy esperando incluso ahora. ¿En serio? ¡Qué ricura! Pero si tienes tantas ganas de ver a Regina, ¿no deberías mirar en la carta? ¡Ja! No tienes ni idea de las cosas, ¿verdad, encantó? ¿Eh? ¿Espera que así forma parte del estar enamorado? ¿Y eso? Si te enteras de algo, sabrías que esperar es una tortura dulce y maravillosa. O sea, que no solo es... El... El... Parece un poco más autista porque deja que el muñeco le pegue. Cuando no debería ser posible. Pero el jefe de mí lo parece. Es como un dúo de más autistas. Cuando te doy el cuerpo por el amar de otras personas, esa es la mejor parte. Mmm... Que... Ya... Lo sabía. Por maya, está tan roja que parece un tomate maduro. Pobrecita. ¿Qué tal ve ese nuevo número? ¿Quieres que una vez lo... ¿Os os roto todo? ¿Nosotros números son secretos? Vamos a casar furor al mundo y la ventriloquía. ¿Será toda una revolución? Suena increíble. Pero ven, mi... Invíteme a dejar una cosa clara. No vamos a casar furor solo porque esta imbécil dijera que debemos hacerlo. Es imbécil. ¿Más galáctica? Los artesas deberían conquistar el mundo. ¿Quién se cree que es? Trilo, parece que está muy motivado por todo esto. De darse cuenta de que no es lo... No es lo único que puede conquistar el mundo. Tienes razón. Tienes razón. Recuerden que es para... Yo, Trilo, QO... Ganaré... Ganaré... El gran premio. Eres el más muñeco. Rema, rema, marinero. Será la clave... De nuestra gloria. De nuestra gloria, soy Victoria. El negro será vos fiestas, pero... ¿No sería mejor una canción más madura? Oye, por algo así de que empezar, ¿no? No lo castigas. Tú también tienes que formar parte de esto. A lo mejor si le... Presentamos lo del gran premio. Pues vamos a... Aquí primero. A lo mejor encontramos a Dancho otra vez. Ah, pues sí. Oh, soy vosotros. Parece que le acabé de atropellar en un camión. ¿No debería descansar un poco? Bah, estoy descansando ahora mismo, amigo. Estás escuchando el relato de la vida de un payaso, loco. Ah, es verdad. El señor de Tavuncato me dijo que viniera aquí. Hacerlo en su lugar. Mangoneada por una mujer. Sé cómo se siente. Ok. Déjame que te diga algo. Escuchar a ese viejo payaso le quita a uno la energía. Lo sabemos. Cada vez que termina de hablar, se queda mirando como esperando una respuesta. Creo que espera que se ríe de sus chistes. Ya lo sé, amigo. ¿Sabes lo que duele luego de la cara si se fije la risa tantas veces? Joder. Pobre Gamsu. Está como muerto. Por dentro. Tan sé es que le tendría una buena emboscada, ¿no? Debería ser ella misma la que escucha a Samoy. De eso nada, amigos. No voy a conseguir que hable mal de una mujer con látigo. De ninguna manera. Y si posiblele fuera a Francisca, pues, del pobre Moe no se lo viviría. ¿Por qué la defiende? La fiscal von Garman nos quita la vista encima. Y siempre que uno no quiere que se presente, ¡Chas! Aparece a su lado. Que no aparezca, que no aparezca, que no aparezca, que no aparezca. Lo tiene a todos a raya. Está justo sobre nosotros en estos momentos. ¿What? En los apartamentos. ¿Eh? ¿Cómo va a hacer eso? Según el payaso, quien no le asaltó hasta aquí, entonces fue a presionar por el aire. Si eso fue lo que ocurrió, quiere decir que el asesino pasó por esta ventana, amigo. Ante esta ventana. Nick. ¿Quién me viene de esa habitación? De esa ventana de ahí arriba, a mi edad. Hmm. Es la acróbata. Tiene su habitación en la tercera planta, creo. Muy pronto la señorita von Garman va a empezar su investigación a ir. Así que nada, a subir a la habitación de la acróbata. ¿Entendido, amigo? Ok. Como un karma. Si no haya terminado con su investigación, se hubiera hecho un vistazo. O sea, que ahora no podemos, ¿no? ¿No nos dio algo interesante o será lo mismo de siempre? ¡Oh, no está aquí! Si estuviera aquí, lo habría sabido, antes de incluso enterrar su habitación. Seguro que lo habría sabido reírse. ¡Oh, oh, 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 oh! ¿De qué no se reiría cuando esté al sol? Supongo que estará inventando nuevos tristes. También hay que intentar de su trabajo. Pues nada. A la carpa, pues. ¿Dónde está reina? No sé. Pero si está con su tigre, no quiero saberlo. No te puses el gamut aquí. Nick, eres un poco gallina, ¿no crees? No, no, no. Solo soy alérgico a los tigres salvajes. ¿De dónde vamos? ¿A la cafetería, quizás? Oh, right. Bienvenidos alfa maravillosa. A la fabulosa que se quería. Vaya. Hoy está en un número horriblemente bueno. Muy bien. ¿Sabes qué hora es? La hora de las adivinanzas. ¿Por qué todo el mundo se pone a saltar después de tomar un café de aquí? Vamos, puedo dejar de llenarlo. Es muy fácil. Porque el café de la cafetería tiene mucha cafeína. Vaya, vuelvo a intentarlo. Muy bien. ¿Tú qué opinas, jovencita? Ah, ya lo tengo. Bien, ¿cuál es la respuesta? Porque es café canguro. Al váter seguro. Aquí vemos, niños. No, no. ¿De what? Exacto. Este lugar es un sitio. ¡Espantoso! ¡Ho, ho, 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 ho! ¡La he conseguido! ¿Qué está pasando? Se está sintiendo... Está siendo demasiado doble. Hoy ha sido un día de locos, ¿verdad? A mí me lo vas a decir. No pensé que fuera a ser tan difícil. ¿Difícil? Sí. Era un público difícil. Así que no se llama el público Xenia Reince. Por ejemplo, una noche del público era tan difícil que tuvo que aplastar melones. Les conté una historia genial y chistes todavía mejores, pero nadie se ha hecho río. Incluso este famoso chiste de no se puede ir sin camisetas. ¡Exacto! ¿Cómo puede ser alguien que no se ría con algo tan gracioso? Bueno. ¿Estás seguro de un porción de su testimonio de ahí? Vi lo que vi, lo juro. Es espantajo. ¿Salió volando por los aires? No exactamente volando. Más bien como si flotase o algo así. La seguridad de su cara me convenció de que era Max. No veo ningún psicomandado. Debe estar diciendo la verdad. Lo que se me hubiera preguntado es por qué Fenix no usa los psicomandados en los juicios. No sé si es porque a lo mejor necesitas tener un trato más cercano con la persona. O porque ahí suele haber un montón de personas. Entonces a lo mejor se lía un poco la Magatama. No sé. Pero se me hubiera preguntado. ¿Tú sabrás algo de esto? ¿Otra vez esta foto? ¿También la he enseñado a vosotros? ¿Ya la habías visto? Bueno, ya sabes lo que se dice sobre Max. Sí, mira. Le encanta socializar. No lo pillo. Yo creo que Maya se acaba de reír simplemente por cortesía. No creo que se haya reído por otra cosa. Oh, sí. No solo me enseñó la foto. ¿Qué quieres decir? También me enseñó su busto. No sé si lo sabes, pero esta cosa es enorme. Ah, el eso sin cabeza es un busto. Aparece la foto, creo. Pero es en serio. Este es el cuello de la camisa y no hay cabeza. Es raro. Me encantaba que al darse un susto todos los días nos hacía inclinarnos ante él. Joder. ¿Tiene un gran busto? ¿Qué estás pensando, Fenix? Me encantaría conocer algo más sobre el busto de Max. Aunque no es mi rollo. No sé si Fenix acaba de decir algo con noble sentido. O es que simplemente yo soy así... Desmalpensado. El busto de Max debería estar... Estar en esa mesita de ahí. No hay sentido. No es una mesita chiquitita para comer. Aquí no hay nada. ¿De verdad? ¿De veras? Oh, sí. ¿Cuánto fue? Diría que hace unos cinco días de repente... El busto desapareció. ¿Desapareció? Si quieres verlo, ahí no fue de un término de anuncio. De aquí. La verdad es que mola. Max no pudo resistirse a poner la foto. ¡Hey! Es bastante guay. Niña, niña, quiero que alguien me haga un busto. Bueno, mientras no tenga que pagarlo yo. Oh. ¿Algo más que haya cambiado este lugar? Pues no. Que yo sepa, nada más ha cambiado. Bueno, antes de estar meditando un sobrito más propio, no me hiciste malo. Nada, no me acuerdo de nada. Como callado, soy muy bueno. No puedo tener ninguna otra cosa que haya cambiado, ¿eh? Bueno, hay una cosilla que parece algo diferente. Díganoslo, díganoslo. ¿Será un chiste? No creo. Bueno, la mañana del crimen, en este tablón de anuncios... Este papel está colocado justo en el centro. ¿Abel? Está roto, así que no sé qué ponía, pero puedo leer el título. Madre mía. Dice, al asesino. ¿Asesino? Sí, eso es lo que dice, pero el resto ha sido arrancado. No sé, ¿quién lo puso? ¿Cuándo lo encontró? La mañana anterior al crimen. ¿Antes del crimen? Sí, el jefe de pista fue asignado en la noche siguiente a la aparición de este papel. ¿Quién diablos puso esa cosa en el tablón? Nick, creo que esta pista no es muy importante. Y creo que se va a hacer la tramita. ¿Recordáis que en el traje del jefe? Sí, jefe. ¿Había un papel? Que no sé por qué a Fenix... O sea, revisamos todo en todas partes, pero eso no se le ocurre... No quiere la cosa, revisarlo. Max y el jefe de pista se reunían aquí para hablar. Y eso fue entonces cuando el jefe de pista se puso la ropa de Max y salió. ¿Por qué haría eso? A lo mejor hacía frío o algo así. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Quizá no lo... ¿Qué? Siento su papel blanco se te sorprende el bolsillo de Frank. Ajá. ¿Dónde? ¿Dónde? Tranquilízate, Maya. ¿No puedes ir registrando la ropa de la gente? Siempre me hace sentir como si estuviera haciendo algo malo. Pero registrarlo, demonios. ¿Sabes algo sobre esta nota? La mañana así noto espada en la pared de la cafetería. Lo sé todo sobre esa nota. Cuando la leí me di un vuelco de corazón. ¿Te di un vuelco de corazón? Yo disfrutaba de mi tema tutino cuando llegaron el jefe de pista y compañero. ¿Y compañero? Supongo que no era realmente compañero, solo el jefe de pista y mi corazóncito. Cuando el jefe de pista leí la nota se puso un clavo increíble. De repente le arrancó de la pared y se la guardó en el bolsillo. Ah, ahora sí podemos ir a mirarlo. ¿En serio? Por curiosidad, ¿qué demonios ponía en esa nota? Veamos... Ajá. Oh, no quiero estropearos la diversión, encantos. Tendréis que averiguarlo vosotros. Estoy seguro de que podréis encontrarlo en algún sitio. Joder, Max. ¿Hay que ir a un polín? A lo mejor deberías preguntarme con la toncita. Pues... vale. No sé si nos toparemos primero con Regina. Parece que no. Pues vale, ahora por fin podremos revisar esto. No sé por qué ahora le he dado a Fenix. No, prendes para que lo hagas ahora. Pero no sé que le... Pero podrían haber hecho que estuviera más escondido. Y nosotros no lo viéramos. Porque es que... No tiene sentido que estuviéramos revisando todo hasta esto. Es que es la copa de la víctima. Obviamente tenemos que revisar. Oye, ¿has visto eso? Mientras el papel metido en el bolsillo del frac. Sabes, creo que sé de qué se trata. Apuesto a que es la otra mitad de la nota que nos llamó. Vamos a examinarlo inmediatamente, Nick. Lo sabía. Coincide perfectamente con la otra parte. ¿Qué es lo que pone? ¿Qué es lo que pone? Ah, el asesino. Tengo pruebas concluyentes de lo que ocurrió. Reúne conmigo esta noche a las 10 de la plaza. ¿Esta noche a las 10? Ya fue la hora de que se pudo el asesinato. Ordenme a averiguar quién citó la jefe de pista. Ay, ¿podemos usar guayas dactilares ni nada? ¿Podríamos ir a ver ya la acróbata? Porque yo pensé que iba a salir rellena, pero ¿cómo no? ¡Hey, espérito Arganzo! Estoy segura de que ha hecho un gran trabajo, como siempre. Bueno, ya he terminado con la investigación de la acróbata. Por fin. Pero vamos a irte con Carmo. ¿Qué demonios? ¿Y qué es eso? ¿Nos pitidos? Era el señorita con Carmo. ¿Eh? Cada vez que oigo ese sonido, ella no suele andar muy lejos. Es una apesía de mensafono o algo así. Si nos importa, amigos, voy a darme prisa a salir de aquí inmediatamente. ¡Hasta luego, amigos! Sabía que Gamos se pudiera correr tan rápido. No está mal para ser un pies plano. Joder, nunca había visto un adulto tan asustado ante una adolescente. Pero suena Bonkarma con lático. Es normal que seas asustado. Bueno, entremos. Aquí hace muchísimo frío. ¡Hostia! ¡Ese lático casi me parten dos! ¡Bonkarma! ¡Ha aparecido, ¿verdad? Nada de venganza hoy en el juzgado, ¿no? ¡Señor Fenix White! Tienes que aparecer de repente y asustarnos. ¿Qué puedo hacer por ti? Mañana será el día. El día en el que mi sueño por fin será realiza. ¿Prefieres la noticia de mi derrota frente a ti y salga a la prensa nacional? ¡Ja, ja! ¿Prensa nacional? ¿Qué sentido de la escala tan pequeña? Tu prensa de actuación será conocida por el mundo entero, señor Fenix White. Me da penito. Se va a avergonzar durante... ...a escala mundial. Creo que estás sobre... Creo que estás sobreestimando ligeramente la importancia de una victoria. Es la primera vez que hablamos con ella, ¿no? ¡Bonkarma! Parece que has conseguido algo, ¿eh? ¡Ah! No sorprende que la hay de todo cuanto así quieras de eso. Esa mirada victoriosa nos oculta ni poniéndose diez bolsas de papel en la cabeza. Tengo pruebas concluyentes y un testigo concluyente. ¿Necesitas más pistas? Un testigo concluyente. Debes de referirte a la acrobata, ¿verdad? Mientras hablamos, estoy rellenando la situación para convocarlo como testigo. Es el último clavo de todo todo, señor Fenix White. Sí, sí. Ya había pillado. Quieres derrotarme y destruirme y todo eso. La única es que aunque perdieramos... A Fenix no... No es que no le importe perder. Sobre todo si el... Testigo... El acusado es el inocente. Pero sinceramente... En serio, le da demasiado valor a una victoria... Y mucha importancia a una derrota. No puedo preocuparme por ella. Tengo que averiguar más cosas sobre mi... Mi enganza. ¿Por qué sigues deseando acabar con Nick? Aunque si consiga demostrarlo mañana que... La acusada es culpable, nada podrá devolverte a tu papá. ¿Mi papá? Te refieres al respetado Manfred con karma, ¿verdad? Naturalmente. Tu papá... Sé que lo echas de menos. Ya basta. Una palabra más y te llevarás una razón de latigazos. ¿Cuál es mencionada en el nombre de mi padre en esta u otra conversación? Entonces... ¿Qué es esta vinganza de la que no puedo hablar? No lo entendería, señor Fenix High. Tengo que volver a verlo una vez más. ¿A verlo? Estoy segura de que sabes a alguien me refiero. ¡A Miles Edwin! ¿Qué? ¿A Edward? ¿Al señor Edward? Miles... Que sí, ya, coño. Lo hemos pillado. Miles Edwin... ¿A qué viene ahora a sacarle a la luz? No lo has olvidado, ¿verdad? ¿Sabes quién preparaba el fiscal supertotado Miles Edwin? Manfred... O... Karma. Exacto, fue mi padre. ¿Eso significa que Edward fue... Exacto, otra vez. Miles fue como un hermano pequeño para mí. ¿Pequeño? ¿Hermano pequeño? Los niños tienen a la misma edad. Bueno, no importa. Edward. El hombre que me inspiró para que me hicieran abogados... Me refiero a él en unos cuantos casos. Pero después de que aquel caso terminara... Desapareció. Se ha ido por tu culpa. ¿Eh? Esa es la verdad. ¿No es así, señor Frens White? Yo... Yo... Nick, ¿a qué se refiere? La muerte de... Después de aquel caso, Edward quedó tocado. Y cada día estaba peor. Nunca volvió a pisar un juzgado. Y luego un día simplemente desapareció. Lo único que dejó fue una simple nota en la oficina del fiscal. El fiscal, Miles Edward, elige la muerte. ¡Joder! Eso ocurrió... Eso ocurrió hace un año. Fue nada más marcharte a tu pueblo. ¿El señor Edward está muerto? No lo creo. Todavía sigue vivo, estoy segura. En algún lugar de este mundo sigue vivo. ¿El fiscal Miles Edward elige la muerte? No es nada que lo hiciera. Arruinaste su deputación como fiscal. En realidad mataste al fiscal que llevaba adentro. Al igual que tu victoria y su cielo no lo hará el apellido de los bonkarma. Voy a encontrarlo. Y entonces le enseñaré la diferencia entre el bien y el mal con mis propias manos. Nick, en cuanto a Edward... Maya, ya te lo he dicho. No me hagas... Tener que volver a repetirlo. No vuelvas a mencionar su nombre delante de mí, ¿vale? Nick... ¿Conkarma? ¿Qué? No sé si eres la enviada adivina a los fiscales o qué. Pero ya estoy más que harto de ti. Y de él también. ¿Qué? ¿Qué ha ocurrido? Uff. Perro ladrador poco mordedor. Ya ha sido derrotado. En cualquier caso, no tengo nada que informar. Mañana será la mayor batalla judicial jamás vista en este país. Nick... Vámonos. Tenemos que hablar con el artista de la tercera planta. Debe haber sacado el tema, Nick. No es culpa tuya. Pero si yo tampoco creo que Miles... Que algo esté muerto. ¿Por qué está maquillado? Si no va a salir a ser... ¿Y por qué es un silla de ruedas? ¿Usted debe ser... Usted debe ser Fanny White. Sí, encantada de conocerle Soy Ken Ding Lin Pero no me amará Pero aquí el ciclo de mi nombre es simplemente Acro Señor Acro ¿Cómo sabe mi nombre? Me dijo el inspector Digo que seguramente vendría por aquí Acro, ¿susten miembro de este circo? Así es Sobre todo me dedico a la cuerda floja o al trapecio delante Aunque últimamente Lo único que me dedico es a la silla de ruedas Y porque no Se supone que esto está en el tercer piso Porque no le cambian a una habitación más baja Es decir, seguro que es un Es muy incómodo Subir y bajar las escaleras con una silla de ruedas Acro, ¿por qué suena al circo? Cuando yo era pequeño Mis padres se reunieron Una noche Decidieron poner tierra de por medio Sin mí La única persona dispuesta a ocupar el lugar de mis padres fue el jefe de pista El jefe de pista me cuidó de forma increíble Fue realmente mi saldo de vida Parece que el jefe de pista era todo un santo Lo era Por eso decidí hacer algo muy importante Decidí dedicar mi vida a encontrar la forma de pagar lo que había hecho con En la cara Y ahora, mirad como le han pasado todo el bien que hizo Es una pena A veces pienso que era incluso demasiado amable Quizás ahora no se hable amable con sus artistas Quizás demasiado amable con su hijo Y me pregunto si habría amacliado a la rellena La rellena es tan guay Es toda una princesa ¿Toda una princesa? ¿Te aseguro de que eso es algo bueno? Noto cierto resquemor hacia rellena Acro Detecto un ligero rencor hacia rellena Exacto No quiero ser cotilla Pero ¿Por qué están nocias de ruedas? Los nervios de mis piernas se asustaron gravemente dañados ¿Y ahora no puedo caminar? No puedo ni ponerme en pie Y como vi en la tercera planta No puedo ser de este edificio por mismo Joder Pero es que me hablas de sitio Quieres decir No hay ni un sitio Además al ras de suelo Eso es una pena El accidente sucedió durante un número acrobático ¿Verdad? Oh Un ciclo cantado En las letras No parece que las lesiones de acro fueran de índole acrobática ¿Y qué piensas, señor Rubai? Bueno Exactamente ¿Cuándo se lesionó? Ya sé que hace seis meses Me lesioné las piernas durante un ensayo Pero hace poquito Hace seis meses ¿Qué es lo que me ocurrió en el circo para que le entusara? La verdad Ayer pasé por aquí y vi que no estaba en su habitación Ayer estuve todo el día en el hospital Ah ¿Fue rehabilitación? ¿Y el asignato? Bueno Ya me había enterrado Tuvo que hablar con la policía antes de que me permitieran ir al hospital Antes de que me llamase el blanco fiscal He estado convencida de que había sido un sueño ¿Eh? No me lo podía creer Cuando lo vi, lo que vi ¿Lo que vio? Vaya, eso es un lado de lo más siniestro ¿Qué viste? ¿Qué viste? ¿Qué fue lo que vio acro? Esa noche Estaba en la cama Dormido cuando había un ruido atreído debajo de mi ventana Entiendo La sala de crimen estaba justo debajo de su ventana Entonces miré por la ventana ¿Qué fue lo que vio? Salió volando directamente por los aires ¿Quién? Maximilio en Galáctica ¿Qué? Oh no Eso es lo que pensé que iba a decir Totalmente convencida de que fue Max el que vio volando Estoy absolutamente seguro No tengo ninguna duda al respecto ¿Ni? Vale, pues creo que voy a dejarlo por aquí Yo creo que en el siguiente episodio Pues sí Si terminaremos Con la investigación Bueno, hemos aprendido Hemos aprendido la verdadera razón de buscar más Que eso siempre está bien Hemos aprendido que alguien citó Al... 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 Al pepista Bueno, digo En serio Hace seis meses ¿Qué es lo que hubo? Un asesinato Eso es lo que parece Pero bueno Supongo que eso No averiguaremos todo en el siguiente episodio Será durante el juicio Cuando averiguaremos todo Igual que siempre Que nada Muchas gracias por ver Espero que os haya gustado No olviden dejar un comentario O suscribiros si queréis seguir viendo la serie Adiós ¡Gracias! No olviden de guardar el video No olviden de guardar el video ¡Gracias! Gracias.